Enseñame el camino para no andar perdido como llegó al Señor Jesús. Todo lo sabes, todo lo observas, sabes también que te amo. Gracias Señor Jesús, que lejos han quedado las cosas del pasado cuando te conocí Señor. Allá en la iglesia, cuando era un niño, cuando he cambiado ahora, perdóname Señor. Me has llamado y no respondí, perdóname Señor Jesús, que tonto soy, perdóname Señor. Hay tantas cosas por hacer, que mejor hay que construir Señor, perdóname Señor. Eres la voz del pobre, la salvación del hombre, pero solo en ti Señor. Como sufriste, y padeciste todo, y fue por amor, por salvarme Señor. Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname 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 perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Ayúdame Señor Me has llamado y no respondí Perdóname Señor Jesús Que tonto soy Perdóname Señor Hay tantas cosas por hacer Que mejor hay que construir Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Me has llamado y no respondí Perdóname Señor Jesús Que tonto soy Perdóname Señor Hay tantas cosas por hacer Y mejor hay que construir Señor Perdóname Señor Me has llamado y no respondí Perdóname Señor Jesús Que tonto soy Perdóname Señor Perdóname Señor Hay tantas cosas por hacer Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Hay tantas cosas por hacer Tiene coraje que construir